El accionar de los grupos criminales no se detiene en San Miguel. Santos Ernesto Maravilla Soto, de 38 años, fue asesinado cuando se dirigía a los trabajos agrícolas en el caserío Chaparrastique del Cantón El Niño. Siete de la mañana acá en este regular se encontraba un fallecido, muerto y violenta. ¿Qué tipo de arma se utilizó? Mire, hasta el momento se ha recolectado, al parecer, porque hasta que se le haga la balística se va a determinar qué calibre es, pero se parece como que son 10 milímetros y 45 y 32. ¿La familia del fallecido qué ha dicho? La familia del fallecido dice que él venía a trabajar acá y al parecer como aquí lo estaban esperando en el lugar. ¿Rencillas, presencia de pandillas en el zona? Más que todo creo que de pandillas. La víctima fue interceptado por cuatro sujetos desconocidos y fuertemente armado. En la escena quedaron los casquillos de varios calibres. El fallecido intentó huir de sus verdugos, pero no logró escapar. La verdad que los testigos no dicen nada cuántos participaron, no hay nada de referencia, sino que serán las investigaciones que van a determinar quién fueron los que participaron en el hecho. ¿Captura de este hecho? No, ahorita se anda trabajando en eso, la parte de aquí del sector de la rural, andan trabajando con una información por ahí que probablemente por ahí anda la situación. Las autoridades policiales vinculan el caso a las rancillas de pandilleros, y aunque no se sabe con certeza si el fallecido tenía nexos con estos grupos. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.